Hace cuatro años visité un zoológico al lado de la carretera Parecía un zoológico bastante improvisado, con jaulas pequeñas, pero interesante Donde conocimos al Puck y al Jaguar juntos ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Ya lo vi a tu mejor amigo Benito y Chester, ¿y son bien amigos o qué? Pues para que no se lo haya comido todavía, son amigos de la madre, no Pues ahora he regresado a visitarlo y la cosa parece bastante turbia Los animales están maltratados, tienen heridas, tienen maltratos, son explotados Se ven bastante tristes, definitivamente este no es un buen zoológico Este es el zoológico más triste de todo México ¿Qué onda banda? Bienvenidos sean a una nueva aventura Esta vez me acompaña mi novia Y he regresado a uno de los lugares donde hace tiempo estuve Que es el zoológico más pequeño de todo el país, el zoológico más improvisado Se los digo, es como un zoológico bastante improvisado Pero pues bastante salvaje, tienen animales de todo tipo Tengo más o menos como unos cinco años o más que no vengo De hecho la primera vez que vine fue la última Así que pues vamos a ver qué tal se pone este video Nos reciben con unos venados Y por acá hay como un toro Prohibido tirar basura banda Y vean nada más, 50 pesos la entrada Está bastante barato, bastante accesible Y este vato se ve que le encanta el pedo Le encanta el pedo Este lugar también es como un parque pequeño de diversiones Tiene pequeños juegos Bueno, incluso un resbaladero gigante Los baños Como un comedor ahí Me imagino que de repente viene la gente así de que en camiones O algo así Aquí tenemos el jaguar cricoso Es uno en piedra Entonces parece ser que ya se amplió bastante Ya tiene estacionamiento por dentro Esto antes no estaba Pero vean Esta es una estatua de un león Vamos hacia adentro A ver qué rollo Cómo está Me gustaría volver a ver al perrito Puc Con el jaguar Si no está Tengo que preguntar ¿Qué pasó con él? Tal vez se lo comieron Aquí están los boletos Mira Una avestruz Bueno, déjalo, grabo de lejos No, no voy a hacer que me pique Está bonita Está bastante gigantesca ¿Ves? Es como un dinosaurio ¿No ves? Está más cerca No un dinosaurio ¿No? Peligro No metas las manos A los animales Y ve O sea, esto es lo que te puede pasar Oh, sí, sí Tú tienes una avestruz Mira este amiguito Sí, se me da uno Capuchino Miguel Se ve bastante enojado ¿No? Miguel 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 ¿Tú es molesto? Ay, mira Si trae algo En la colita ¿Viste? Ansiedad Y también A los dos Ay, pesito Ah, mira el pito Yo creo como que se estresa, ¿no? Sí, los tienen en lugares muy pequeños Y se raspa a él Balomas gigantes Ay, güey, pues sí se ven grandotas Parecen como Mira, tiene un huevito Parecen como una gallina, ¿no? Y luego ve Un huevito que pusieron Mira, como que todos los aves Les dan el mismo alimento Zorras plateadas ¡Chí! Zorras plateadas ¡Michi! Y luego aquí tenemos Los mapaches Bandita Ay, les dan croquetas Mira, está uno Y el otro está Rocket Racco Esto se parece al volumen 3 De Guardianes de la Galaxia Pero sin tanta mutilación Aquí tenemos al Puma José Luis Mi tocayo Yo me llamo José Luis Para los que no sabían Y vean Es un Puma gigante O sea, está enorme Está bien grandote Imagínate Pero ve Imagínate que me tope con ese patote Te lo llevas para la casa No, me lleva él para la suya Ay, güey ¡Chí! ¡Chí! Pues vean esas patotas Toparse con un Y toparse con un Puma Ay, güey No, si me destrozan No Qué bonito Y luego aquí nos encontramos Con León Africano Rufino Está aquí echado Al parecer le gusta Que le hagan cariños Ahorita el señor de aquí Le hizo bastantes cariños Y se ve bastante mansito En realidad ¿Venlo? No se ve salvaje Tal vez creció aquí desde bebé Y si se preguntaban De qué tamaño era la caca de un león Pues se ve como la de perro ¿Verdad? Esa es la caca Y vean este gigantesco Está enorme No, no manches Gigantesco ¿A la hacha de comida? No, para que se levantara Ah, ok, ok Sí, porque no veo Que me queden apreciadas A costa, mamá Rufino Y un peludote Come 10 kilos de carne diario Ay, buena madre Entre corazón Hígado Y pulmón Ok, ok ¿Así de vaca? Sí Está chingonzote Está cabrón mantenerlo, ¿no? Sí Se me va a acercar A un gato gigante Me dice Chavo Que nació un león ayer Ayer nació un bebé Vamos a verlo Que de pura casualidad Ayer la leona parió un bebé Así que vamos a verlo Ah, ya Está bien chiquillo, ¿no? Sí Pero como casi siempre Paren de 3 Ajá A 5 Pues ahora que nomás parió 1 Pues se va a poner enorme Porque Va nomás Le va a tocar todo Lo de la leche Y de la mamá La leona Tiene 15 años No sabemos si es Embrón macho Ah, ok Pues apelando tu uno Ya que tenga el mes Que nos vamos a meter a verlo Y ella también igual que Leo Y es kilos de carne diario Tal vez está yo una atoradilla Pues lo sé ¡Michi! ¡Michi! ¿Quién come los kilos de carne diario? Sea buffet, sea corazón O sea pulmón ¡Michi! ¡Michi! Tranquila mi amor Tranquila mi amor Tranquila mi amor Mulea El tigre Roberto El perro Este Es un tigre de bengala Chiquito Cachorrito Y su mejor amigo es Este perrito Que está cachorrito también Yo creo que son de gato Ay mira La vez anterior que vine Había un puc con un tigre Esta vez es un perro Un perro pues normal Vamos a saludar a los changuitos Cola rosada Ya sabemos Miren jóvenes Van a agarrar Y van a hacer esto Miren Ay hermoso Ahí está Ahí está Que dice que no es agresivo No si Como no Es el macho ahí Es el macho menos Ahora si jóvenes Así de los dos Dele todos Ay Ni vos Como ven Como se llaman estos Es chango babuino O papión sagrado Ah que Y No Yo estoy de papá Yo estoy de ver Para hacer la farba O a león Son los de pinocho Los niños Que se hicieron burros Verdad Luego continuamos Con venado Ciervo rojo Pues Se ven bastante enormes Aunque debo decir La verdad Que Como está todo esto Bastante improvisado Y reducido Si se ve Que los animales Tienen una cara Pues no feliz Este cuánto come Este está comiendo Alrededor de 10 kilos diarios O sea Un animal de estos Se puede quedar Cinco días O seis Sin comer Pero cuando coma Va a comer 40 30 kilos ¿Cuántos años Tiene este rebe Este tiene Dos años y medio ¿Quieres que te ayude a escapar? Te sacamos Aquí tenemos un jaguar Se ve bastante bonito Se ve nada más Pastotas gigantescas Se ve que tiene calor ¿No? Jaguar Sonia Y luego tenemos aquí A Chave Aunque no se ve Que Chave esté aquí Ah ya lo vi a Chave Ay Chave ¿Qué te pasó Chave? De verdad ¿Qué te pasó Chave? O sea literal Chave salió Con El hocico este Aquí como que colgándole O así Lleno de sangre Y ahí la pared Trae una mancha Entonces No sé que le habrá pasado Al Chave O sea les digo Esto está bastante extraño Ah caray De echar esto ¿También es agua? Sí Tiene sabor ¿Viste como tiene la boca amor? Ay pobrecito No puede ser posible Ya mejor nos fuimos de ahí Al ver el jaguar Como tenías Esa mandíbula Así Sus dientes destruidos O sea Es evidente Que ese jaguar No se hizo eso solo O sea todo este geológico Se ve bastante turbio Se ve bastante ilegal Se ve bastante clandestino Improvisado Y los animales Se ven en un estado Bien deplorable Y el mismo señor No sé si sea el dueño O el encargado de aquí Nada más de enseñar Pero él mismo Lo dice No la leona Pare Una vez al año De cuatro A tres cachorritos Y Este año Nada más parió uno Y ya tiene quince años O sea que cada año Está pariendo Y pariendo Y pariendo Y pariendo Y pariendo Y luego el changuito También de que Mira es el papá Y la mamá Y la mamá Cada año Pare changuitos Cada año Pare changuitos Y vean como tiene La colita La hembra O sea Toda Toda Así Sabes Toda Como Con Costra O sea O sea vi que había Una mancha roja Ahí en la pared Y luego vi el jaguar Que le andaba Colgando la boca No lo manches Neta Neta La vez pasada Que vine Que estaba De que el Pug Con un jaguar Ese Pug Ya no existe Seguro Se murió También Y de seguro El jaguar Que estaba Ahí Ya no está Y ahora Como que Tratan de replicar El Pug Con el perrito El que estaba Ahí Con el Tigre Ahora Y no sé Está todo Bastante Oscuro Turbio Estaría chido Como que Hacer un reporte O algo Para que Venga Las autoridades Correspondientes A echar A echar Una revisión Es evidente Que estas personas Viven De estar vendiendo Animales exóticos Tienen un ligre Y el vato dijo Que los cachorros De ligre Se venden En ochenta mil pesos Pues imagínate Si la leona Está pariendo Cada año Si la changa Está pariendo Cada año Si tienen jaguares Cada año O sea Todos esos animales Se van a la venta Y quién sabe O sea Está todo Bastante oscuro No sé Está bastante oscuro Pero es verdad Que está bastante Bastante fuerte Ahí la cosa O sea O sea Como dice el vato Que si nos vamos Por lo legal La jaula de los changos Tiene que tener Veinte metros De altura Veinte metros De quién sabe Que dice No pues imagínese Y luego dice Fui a un zoológico Donde te dejan Entrar con carros Y solo puedes ver A los animales Desde lejos Y ay Mira el animal Y el mismo dijo Lo bonito es aquí Mira de cerquita Y no sé qué Pero o sea Les estás dando Un pinche pedacito Súper pequeño O sea Mi patio está más grande Que las jaulas Que tienen los animales Esos O sea Tienen un verbo De terreno Para construir O sea Y si saca un chingo De dinero Con la venta de animales O sea Una jaula decente Por lo menos Y con su ecosistema Como debe de ser O sea Los tiene a todos Como si todos Vivieran en Estos ecosistemas De Chihuahua Coahuila O sea Como si fueran Un animal de aquí Normal La verdad Está bastante fuerte Bastante turbio Los animales Se ven cansados Se ven maltratados Se ven heridos O sea Está bien cabrón Está bien cabrón Definitivamente No vengan aquí No No vengan a ver No vengan a comprar Un boleto No apoyen Este tipo de Zoológicos La primera vez Que vine Me habían dicho Que supuestamente Era como un tipo De refugio Que cuidaban A los animales Y después Los liberaban O los entregaban A una asociación Correspondiente Al parecer Eso no es así Está bastante turbio Bastante turbio No sé Que por lo menos Este video Llega A Este video Llega A bastante gente Y algún Experto Pueda verlo